hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a ghost of tsushima en el último episodio habíamos hecho la última la penúltima misión principal que era rescatar el castillo del señor shimura pero estuvo un poco malo al final porque mataron a varios de los guerreros que traíamos decía bueno son samurais y murieron por honor a eran soldados pero eso nos gustó mucho a lo golpeó no le pareció mucho a este nos volveremos a ver entonces la idea es ver qué falta por hacer nos vamos a juntar un poco más de provisiones y ver qué podemos hacer la misión está muy cerca lo que que necesite su espada vamos a ver una pelabuelo de aquí me encargaré de que su arco quede en perfectas condiciones más lo que puedas te estaré agradecido el honor es mío sólo traigan los materiales que necesito y yo haré el resto ok ok vamos a ver entonces cómo es el camino creo que esto es lo mejor se cae veamos qué tenemos que hacer entonces y siempre en su parte no hay nada aquí no y creo que ya vimos que no hay nada acá también entonces vamos a ver qué nos depara la nueva misión están reparando el puente por órdenes de tu tío el señor shimura está decidido a concretar su plan sin importar las vidas que cueste estas personas vinieron a luchar por ti ¿cuánto acúñito puedes juntar en una hora? unos puñados diles a los demás que recojan todo lo que puedan envenenarás a los mongoles me infiltraré en el castillo y envenenaré sus bebidas el can se ahogará en su sangre tu tío lo descubrirá lo sé Taka preparó algo para que uses no sabía si lo querías pero ahora si algo sucede no pasará él querría que la tuvieras de la oscuridad o desde la oscuridad es todo el acónito que hayamos ¿será suficiente? haré que alcance armadura fantasma un regalo de Taka para más de datos tácticas de fantasma y la creación final de un amigo ahhh ajá ok ok vamos a ver bueno, a ver máscara fantasma creo para fantasma para un buen amigo si llego a esa torre puedo explorar las fuerzas del Khan para saber cómo envenenar a su ejército ok ummm ok creo que no era por ahí jajaja si, no, no era por ahí ummm no creo que pueda nada esto va a estar muy largo no, no puedo entrar no, 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 no no, no no, no vamos a pasar con las cosas que no nos gustan ahhh 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 ahhhh ahhhh ahhh Aquí vamos a pasar la próxima hora ¡Suscríbete! 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 Esa es la forma de bienenarlos. El camino del jardín. Pocas defensas, muchos escondites. Un caza. Y uso. Qué sorpresa. Preparan un festín. Puedo envenenar la leche fermentada del Khan. Que su ejército beba el airag y mataré a los que queden. Defensas fortificadas. Explosivos. Mi tío acabará por matarlos. Debo llegar al airag sin que se enteren. Mejor voy por el jardín. ... ... No, no, no. ¿Por qué hace eso? A ver... Vamos a ver... No, no. 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 Iré al festín y envenenaré sus bebidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Quick! Ahora hay que esperar ¡Vamos! ¡Vamos! ok, no fue tan complicado después de 20.000 intentos no, Ging, regresa ¿Dónde está el Khan? Camino al norte me ordenó llevarle la cabeza del fantasma entonces ven a tomarla no, podría haberte matado pero convencí al Khan de que te diera una oportunidad asesino, ataca tú masacraste a mis hombres perdí todo ¿qué esperabas? excepto a ti derrotemos a los mongoles juntos después de todo lo que hiciste di que era tu espía que me enviaste a ganar la confianza del Khan le creerán al fantasma ¡Basta! no, ni loco eras mi más querido amigo Ryuzu ríndete y paga por tus crímenes por el bien de los dos no puedo oh dios no pedazo de rata vamos a ver debiste rendirte no moriré en manos de tu tío me frenarás no me frenarás Ryuzu el veneno rompiste el código de tu tío no me dejaste opción nunca te perdonaré ¡ay! ¡estás muerto, Pets! por favor por favor adiós adiós ríuzo bien el castillo es tuyo el Khan marcha al norte podemos interceptarlo me desafiaste hice lo que debía hacer por ellos así es como quieres que te recuerden nos defendió sembrando miedo y caos estamos en guerra y tú obras como el enemigo estos no son nuestros métodos tus métodos no salvarán a nuestro pueblo el Shogun querrá una cabeza pero no tiene por qué ser la tuya sé que ella te empujó a esto tío renuncia al fantasma debes culparla por toda esta atrocidad diles que eres Jin Shimura fiel sirviente del Shogun mi heredero mi hijo no funciona no soy tu hijo soy el fantasma y van a juzgarte por serlo no encuentra el Khan Jin por Taka ve el gos el gos Están pasando las estaciones. Creo que es una nueva emisión, así que tal vez tenemos que cortar. Bueno, terminamos aquí y continúo la grabación inmediatamente para poder seguir la historia. Regreso, hasta luego.